Bienvenidos a la mejor comparsa del Carnaval de Minarós, ¡comencem! ¡Canta, canta, mi gente, deja la tristeza para allá! ¡Canta, canta, mi gente, deja la tristeza para allá! ¡Canta, canta, canta, canta alto, que a vida vai melhorar! ¡Canta, canta, mi gente, deja la tristeza para allá! ¡Canta, canta, canta alto, que a vida vai melhorar! ¡Canta, canta, canta alto, que a vida vai melhorar! ¡Canta, canta, canta, canta alto, que a vida vai melhorar! ¡Canta, canta, 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 canta alto, que a vida vai melhorar! ¡Canta, canta, 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 canta alto, que a vida vai melhorar! ¡Canta, canta, canta, canta alto, 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 can ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.